En realidad estamos en un momento importante para la ganadería del Paraguay donde desde el lado de la producción primaria estamos a través de exportación de genética dándole el mayor valor agregado posible a la producción pecuaria, en este caso bovina de carne la confianza que ha puesto el Ecuador en la genética paraguaya nos obliga a seguir redoblando esfuerzos por un lado y por otro lado nos motiva aún más en seguir trabajando en pos de esta cadena que sin lugar a dudas tiene múltiples oportunidades, por supuesto la exportación de carne bovina pero hoy también se abre un mercado importante que es la exportación de genética Hemos prestado mucho énfasis sobre todo en la selección de los animales que van a Ecuador tratando de que sea una genética que cumpla con ciertas características En primer lugar que sea una genética adaptada al subtrópico que por otro lado sea una genética de un biotipo mediano que sea funcional, que tenga las condiciones de productividad, fertilidad, precocidad que permita realmente al productor ecuatoriano que reciba esa genética sin muchos artilugios, digamos, poder sacar los beneficios que de hecho tiene la genética paraguaya de adaptación y de producir en cualquier tipo de ecosistema En esta primera partida de mil animales van 900 hembras de las razas Wrangus y Bradford Algunas de ellas son registradas, algunas de ellas son de campo, digamos, de registro comercial general También van 55 vaquillas de la raza Nelor y el resto son toros de Wrangus, Bradford, Nelor y Braman haciendo un total de un poquito más de mil animales El número exacto lo vamos a saber al finalizar los embarques porque de repente ya nos ha pasado que tenemos algún animal que o por estar lastimado o por alguna condición preferimos dejarlo de tal manera asegurar que los animales que llegan a Ecuador lleguen en las óptimas condiciones que están previstas En este caso son cuatro envíos Los envíos realmente dependen de los kilos En este caso se están utilizando aviones Jumbo 777-200 con una capacidad de 110.000 kilos, 110 toneladas y eso nos permite hoy enviar un promedio de 250 animales por vuelo Entendemos que esta primera partida sirve como de buque rompehielos De acuerdo a la satisfacción del cliente, en este caso el gobierno y el productor ecuatoriano si ellos se sienten conformes con el tipo de ganado que están recibiendo con el servicio que están recibiendo porque hay que remarcar que esto no es solamente enviar ganado hay un pre y hay una post-venta En la pre hemos hecho un trabajo muy importante de selección como hemos dicho no solamente a través del Ministerio de Agricultura y del Viceministerio de Ganadería sino también a través de la Asociación Rural y las entidades incorporadas donde con los técnicos hemos hecho la selección así mismo se ha hecho un trabajo importante con todo el servicio veterinario con CENARSA que realmente ha hecho un trabajo importantísimo y ni que decir el trabajo que ha hecho la Asociación Rural de Paraguay en el sentido de apoyar administrativamente esta tarea Terminada esta exportación tenemos previsto ir con los técnicos al Ecuador brindar apoyo y transferencia de tecnología a los productores ecuatorianos y finalmente la expectativa es que Paraguay sea el mayor proveedor al menos es nuestra expectativa que nosotros seamos los mayores proveedores de esa necesidad de ganado que tiene el Ecuador Ecuador también está hoy al mismo tiempo de esta exportación Paraguay ya está importando animales de Estados Unidos 167 cabezas que vienen de Texas y de Florida que están llegando a Ecuador son los dos únicos países que están proveyendo de ganado a este país así que por un lado eso nos llena de satisfacción de un sano orgullo pero por otro lado también nos obliga a seguir trabajando para no decaer y al contrario seguir avanzando en todos los objetivos que tenemos como ganadería y cadena de valor el número 12.000 es la demanda que tiene Ecuador este año en el año 2015 de esas 12.000 cabezas ya están yendo 1.000 de Paraguay 167 de Estados Unidos y queda un remanente que queda a criterio del gobierno ecuatoriano de donde obtener esa genética nuestra expectativa es que ellos vuelvan a recurrir a nosotros a Paraguay, a la cadena de valor y ser nosotros los principales proveedores posicionarnos como un proveedor de excelencia genética en Ecuador ya estamos en conversaciones previas para tener una partida más de 1.000 eso depende de la firma de un contrato y un convenio así que es una exploración que han hecho nosotros llegado al momento probablemente tengamos que volver a ajustar algunos detalles con ellos pero por supuesto nuestro interés es proveer la mayor cantidad posible de ganado al Ecuador por lo 하� bothering ustedes yo 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 yo